Más que un destino Es una forma de viajar Me quedo con lo bueno Porque busco la felicidad Aquí no hay historias rosas Huecas de cristal Y tampoco da más Yo contigo solo quiero sumar Ven, multiplica las sonrisas por un millón Y que venga la alegría cada día ¡Gracias! Gracias por ver el video.